¿Y por qué se puede afligir tu papá o tu mamá? Porque hay guerrera. Es que ellos querían alisar el pico. Mira, ha de picar como... Mira la cara, mira la cara. Mira, Choco. Mira, ahora te llamas Ana Yancy, ¿oíste? Ana Yancy te llamas y tienes 18 años. ¿Oíste? Ana Yancy. Y eso es pecado. No, no. Te llamas Ana Yancy y tienes 18 años, ¿oíste? Ana. ¿Sabes? Ana. Mira, ve. El pueblo hizo y no fue pecado. ¿En qué nombre de quién? No, nada. Ya no dijeron nada. Ya dijeron, ah, solo firme usted por él. Me dieron y ya estuvo. Es que ella pensó que se iba a salvar. Lo que dijeron. Es de tis. La vida. Ay, es tis. ¿A mí la suda a tis? ¿Ya lo voy a trazar? ¿Para qué? Mira, a ti. Ahí lo mandaron a todo. Ay, Angie, el bobo es bicha nada. Gracias. Hola, Ana. 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 Hola. y sólo así hablamos y vengo yo y pongo y cuando se riva así que no Tal vez los únicos que me salvarían aquí fuera Gama, Lanayeli, yo, Sapo, yo, Aruna. Sapo, Sapo. Miren, este viejo ya se va a morir, última vida tiene. A ver a quién le pica más cebojo a mí. ¿Eso está cuando salga, viejo? El último día lo quiero mucho. Para atrás, para ti. ¿Pica como los habaneros o como el McDo o como el trompechucho? Entre el McDo y el habanero. Más que el habanero, menos que el McDo. En medio. Pero si hay más que el habanero, ¿no necesitas pico? No, más que el trompechucho. Solo uno no se siente. Entre el habanero, el habanero y el McDo y la mitad. Ay, me comió un sabanero una vez. ¿Cuántos? Once, la vez que me puse quedando. Parecen en el vivo. No, pero de tres, entre tres. No, mentira. Fueron... Y todos los unos. Y los otros tiernos los comienzan como era un reto. Yo solo, nunca he visto de que vos. No. La que... No, no me acuerdo que la Jenny era de comida, sí. Fue el diablo, ¿qué más vos? Exacto. Ah, sí, cámara. Ah, la Carmen, me acuerdo yo. Una vez, sí. 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 Silencio, silencio. ¿Qué vamos a hablar? Si nunca le tomamos la orden. ¿Cuántos? Pichelas hay también. Pichelas no puede. Ah, pues no. Ah, pues limonada para ti. Pero bebida, sí. Yo puedo. Bebida. No. Limonada con refil. Limonada para que no hay un litro con refil para ti. Esa es la única que tiene refil. Es cierto, viejo. Pidemos una pichelada de refil y todo. Un ese. Que tenemos más refil. Esta es la especialidad ahora, con doble de salsa. Son las cronchas. ¿Pueden ser sabores diferentes o el mismo sabor? Tiene... No, espérate. De fritos. Yo voy a comer aquí también. Una de estas bebidas. Una de estas bebidas. Esa es familiar. Hay que pedir unas pequeñas. De cuatro en cuatro. De cuatro en cuatro. Y la careta. Alas. Pechugas. Camarones. Costillas. Una orden de papas. Y cuatro bebidas de vegetales. Y cuatro salas. Y solo alitas así en combo no tienen. Solo ordenes normales. Y tenemos estas que son las más grandes que originales. Que traen doble de salsa. Pueden ser sabores diferentes. Vaya, después del resto vamos a ver que pedimos. No. Pero... Tengo que tomarme la orden ahorita. Si esta no se apura. ¿La bebida? ¿La tola limonada para el limonado? No. No. Si ya al rato queremos pedir la bebida. Nunca la toman la orden. ¿La limonada? Si hay que estar. ¿La limonada? ¿Ustedes la limonada tomen? No nos vamos a sentar en ni grabar si a la mesa tienen. ¿La limonada? No. ¿La limonada? Solo la sencilla tiene repil. Solo la sencilla tiene repil. Se la más tarde, arriba. ¿Cuántas limonas es la sencilla ahorita? No, es que todo, 5 a 5 la van a ir trayendo, pero todo. ¿Pero cuántas somos por todo? No sé, es la que él sabe. 26 somos. Ah, entonces 26, no hemos nada. Voy a pedir uno de estos para comer, después uno de estos, te dijo. De estos vengo a comer yo aquí, porque Matapobre le llaman a esto. ¿Cómo? Aquí, bebé. Ah, no, 5 pesos cuesta. Y yo le llaman Matapobre, vos. No, pero estos son bien ricos. A Kiko le gustan de estos. Los Nachos son ricos. Porque traen... ¿Qué es? Pero llevan betale, vos. No, llevan este adentro, este queso, sí. Que se lo estira a un... Ah, como deditos de queso. Sí, como deditos de queso. Yo llevé una caja de primer dedito de queso. Todas me las acabaron, estos bichos. Aquí no hay nada barato. No, eso es caro. Cada vez que vengo con mis chavas, yo al Búfalo Wimio, me salen... A veces me salen 30, a veces 9. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ah, antes. Son como pechomitas de pollo con una camisa. Va, como la catalella que anda curso. Va, andas mal, va. La Wendy. Anda curso, la Wendy. Y Choco ahí. Choco es... Choco, ¿qué te han dicho de reglas? Sí, si los comen, los pagan. Y si no, no los pagan. No, no me ha dicho de eso nada. Pero solo me dijo que de 5 en 5 lo iban a hacer porque no tenían muchos guantes. Y lo venden. La caja que es obligativa. Yo saliendo me lo iba a pagar. Preguntar de eso, si el reto consiste en que si se cumple el reto, se paga o no se paga. Porque no estoy seguro. Eso déjeme averiguarlo ahorita y le informo. Bien, 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 bien. ¿Qué más faltaría saber? Este... Creo que vamos a irnos conmigo. Ella que decide que el que se lo comía podía ganar ahorita instantáneo. Borra, la camisa, la camisa, la chaqueta. Suéter, quiero yo, un suéter. Quiero venir a preguntarle eso rápido. Va, chivo, chivo. ¿Una qué? Una comida gratis. Sí, hay de 12 dólares. Dijo eso. En los premios instantáneos hay 12 dólares consumibles en el momento. Ya le dejaron todos sus 10. No, te pones una ruleta en un teléfono. En un teléfono te pones una ruleta, voy a apretar el botón comenzar y lo que te caiga ahí. Una camisa negra si estaría chiva. La sudadera está chiva. Te digo que el que lo pierde lo paga a 350 y el que no al contrario gana dice. Ah, vaya. Ajá, yo preguntaba por la siguiente razón va. Porque, ajá, yo voy a pagar las bebidas y la demás comida, pero el que pierda el reto pierde también paga 350. Ah, por marica, a cabal. Yo tengo una pregunta. Si una ruleta hay siempre posibilidades de ganar o hay. Siempre va a ganar algo. Sí o sí. Yo pensé que había ahí... O una comida gratis. No, para la rifa de la banda, nomás tus datos quedan para la siguiente. No, para usted que la ruleta te vuelve a ir a un otro combo de la misma. También está, hay que ganar y ganar, está bueno. Es verdad, pues. Sí, está bueno, está bueno. Pero... Pero es consumible aquí mismo. Yo no voy a comer. Ahí venimos una vez, una ronda, ¿verdad? No, con plata, hay para que... Pues sí, tiempo es lo que le falta. Vamos a hacerlo, dice la Juana. Ya me hubiera por aquí cerca y no hubiera solo un día para pasar. Ya me hubiera hambre, puedo venir a comer. Ah, sí, de gratis. Bien enchilado te vas, pero comete gratis. En un minuto te llenás. Sí, aunque el siguiente día pasara como que el dragón. Sí, pero por afuera. Pero por atrás. A mí nunca me arde. Se escucha raro, pero nunca me arde, fíjate. Es la carne, a mí sí dice. Cuando comiste, ¿cuántos balapaneros fueron? Cada que yo. Yo llegué allá, bajaba el pop y le digo, el pichuchero, le hacía las cabales, para vos pican estas cosas. No pican, me pongo una sartita en picante, me he picado un poco. Lo perdo el siguiente día, porque ya está todavía me arde. No, va, cree que dice, no pica, y se acabó como tres basadas de fresco. Pregunta el viejo, ay, limpio, oiga, con qué bebida, con qué lo has pedido, ¿por qué? para no sentirlo, choco. Con una morenita, dije que lo has pedido para no sentirlo. Mira, el chavo allá ya tiene su gorrita, bien original, ¿ves? Está chiva igual que aquella. Si la vano, si estaban para mi casa, la hueva de este. 26, creo que dijo, choco. ¿Dónde? Vamos a donde de camino. ¿Quién le tomará algo? ¿Es más malo? Pues si, no, ¿verdad? Yo no tomé nada. Yo no voy a aplicar la regla, a su vez. De verdad, ya me había confundido. Si es que usted ya no sé de qué planeta es, pero muy en la cabra. ¿Tiene el señor? ¿Manda un guante que es cuando? Ah, sí, sí. Si anda, si anda uno negro, porque... ¿Tiene guantes también? Sí, guantes. Dice que si le hacemos el favor de sentarlo, porque así ahí va a preparar una mesa y ya afuera que lo vayan haciendo. Pues sí, pero si no hay donde sentarse, sí. ¿Era B? Este, lo de Ana ya sí está listo, ¿también va? ¿Vos lo llenaste? Ya, ya estuvo ya. Va, ajá. A ver, a ver, a ver. ¿Vos vas a ser la primera, Ana? ¿Vos vas a ser la primera, Ana? Vos, la Imari, la Jocelyn, Lipe y Henry. Están cinco acabadas. La primera rota va a estar bueno. Tiene la cara de... A ver. Vamos, no, que como que no vamos a ver. ¿Qué nos parezca, Lipe? Sí, a ver, vamos a ver. Oye, a la Angie siempre le es lo más bruto, más bruto. No, Ana, ven. Mira, bicha, ven, te voy a hacer algo. Vení, Ana. Vamos, Ana. Dale, Ana. Vamos, Ana. Vamos, Ana. Ana, Ana, Ana.